Aquí seguimos, aquí seguimos, vamos de rumbo a el Dos de Oros, ya vamos a conocer, vamos a ver cómo se come por allá en el restaurante El Dos de Oros, Lupita en la cámara, me acompaña es mi compañera Lupita Reyes, así de preciosa está en vivo, así como la ven, siempre sonriente, así, bueno pues vamos para el restaurante El Dos de Oros, vamos a ver cómo se come allá y pues vamos a visitar a estos muchachos, a señoritas que siempre se reportan escuchando la radio, vamos a poner tantita música Lupita, vamos a ver qué tal se oye la radio, aquí es la radio de la 92.5, a ver qué música dejó Lupita, vamos a ver, acá está, de todo un poquito, de todo un poco dejó, algo de cotorreo, ay qué bonita música dejó Lupita Reyes, mi nombre es Juan Pedraza, nos dirigimos para el restaurante El Dos de Oros, felices, contentos, pero no vamos solos, nos acompañan las personas, no hay que decir quién Lupita, para que lo descubran al último, pues va a ser una sorpresa, así que, pues seguimos haciendo la invitación a que nos sigan también en nuestras redes sociales, pues en Facebook nos encuentran como la auténtica San Agustín, en perfil y en página oficial como la auténtica San Agustín Pedraza, así mismo como en Instagram, nos encuentran como la auténtica San Agustín, pues para que sigan un pedazo de YouTube como la auténtica radio punto com, así nos encuentran en los videos que hemos subido de YouTube, bueno pues síganos por favor, ahora sí que no se queden, vámonos al Dos de Oros, continuamos, bueno pues andamos en el Dos de Oros, andamos escogiendo el lugar, a ver dónde vamos a sentarnos, para comer, vamos a disfrutar, así como lo anunciamos en la radio, se come rico, dicen se come rico, trajimos a los albañiles, les dimos una sorpresa a los albañiles, Chilos Company, verdad, quisiéramos haber traído a todos, pero en otra ocasión venimos a comer todos, viene con nosotros Saúl, el señor Saúl, viene Brian, el que mensajea mucho en los frente a frente también, para acá está, pásense, acomódense, vamos a disfrutar de una rica comida, es sábado y pues se antoja, se antoja algo fuerte también, saludos Lupita, ahí está Lupita Reyes, ahí está Don Chilo, ahí está el señor Saúl, gracias por estar con nosotros y vamos a, vamos a seguir, yo voy a seguir aquí grabando un poquito, voy a seguir grabando lo que hay aquí en el 2 de Oros, donde nosotros estamos, hay musiquita, los sábados a veces hay música en vivo, ahorita no vemos música en vivo, no escuchamos música en vivo, porque está la pandemia, todo lo que da también por acá y por eso, este, no hay aglomeración de personas, pero sí, vamos a disfrutar de una, de una rica comida, me voy a atrever por acá, por acá está la recepción que les mostrábamos hace rato, arriba está la recepción, la señorita que está preparando las micheladas, ella sigue con su, con su trabajo por acá, voy a, voy a tratar de, de grabar todo lo que se pueda para nuestro canal de YouTube, para las personas que siempre nos han apoyado, para las personas que nos visualizan de diferentes lugares, de Estados Unidos, de aquí mismo, de México, bueno, pues gracias por su apoyo, hoy quisimos salir y venir a visitar al personal que trabaja aquí en el 2 de Oros, porque sabemos de que ellos siempre nos han patrocinado, el señor Pascual y la señora Emilia Valderrama, que son los dueños de esta, de este restaurante, y pues algo que no puede faltar en un restaurante, en México, pues es esto, miren nomás, algo que no puede faltar en México, es esto que nos ofrece el 2 de Oros, chulada de imagen, miren, de bucanas, y especialidad de la casa que nos han presumido, miren, a ver cómo nos reciben, vamos para allá, porque así como llegamos nos dieron la bienvenida, nos van a dar la bienvenida, y como debe ser, aquí están los albañiles que les dimos una sorpresita, bueno, pues ellos también van a estar aquí como viviendo un ratito con nosotros, bueno, pues ustedes vengan cuando puedan a conocer el 2 de Oros, esta orilla de carretera, de la carretera México-Tampico, en San Agustín-Metzquitlán, por los Carrizos, así nos reciben el personal de aquí del 2 de Oros, a ver Lupita, a ver, alza, a ver, vamos a ver cómo se ve, acerca la cámara, este es lo que va a degustar, lo que va a disfrutar Lupita Reyes, este es para empezar, ay que Don Chilo, pero pues aquí feliz Don Chilo, gracias por acompañar Don Chilo, y este, él es el de los Chilos Companies, el que encabeza la cuadrilla de los Chilos Company, la compañía, que le agradecemos que están ellos construyendo el estudio allá en la capilla, y pues pero venimos a comer, nosotros venimos a lo que venimos, que es a comer, pero les quiero mostrar por dónde está el 2 de Oros, para que ustedes cuando puedan venir a visitarnos, o a visitar a Don Pascual y a su restaurante, por acá van a pasar, por acá está, esta es la carretera México-Tampico, la carretera México-Tampico, a la altura de los Carrizos, y es aquí donde estamos nosotros, es donde vamos nosotros a comer unos molcaquetes que nos decían que están tan sabrosísimos, pues vamos a, vamos a sentarnos, vamos a, y vaya que se come bonito, se come bien, vamos a saludar a, ya está Don Pascual Osorio, que escuchamos en el spot, Don Pascual Osorio, gracias por recibirnos, un abrazo a ustedes, buenas tardes, bienvenidos, gracias, el restaurante 2 de Oros, famosísimo 2 de Oros, que no conocíamos, el 2 de Oros aquí, que bueno que se dieron la oportunidad de venir para acá, y muchas gracias, son bienvenidos, también si gusta pasar ahí atrás, tenemos mesas al aire libre, para que lo vea la gente, porque muchas personas no quieren venir, como de la pandemia y eso, pero también para que si fuera tan amable de mostrar, es que tenemos un lugar libre. Ah, perfecto, Lupita Reyes, por favorcito por acá, unos segunditos, unos minutitos, vamos a conocer otro lugar, donde puede venir, dice Don Pascual, que donde puede venir la gente, donde pueda estar al aire libre, y ves ya atrás, Lupita Reyes, saluda a Don Pascual, por acá está Don Pascual, bueno pues, este, él es nuestro patrocinador, Don Pascual Osorio, y un saludo para la señora Emilia Valderrama, que no la conocemos, por acá está también, por acá está, está cocinando, está cocinando, especialmente para nosotros. Oh, pues ahorita, ahorita a veces nos permiten pasar hasta, a ver cómo se cocina, bueno, vamos a dejar a Don Pascual, vamos a mostrarle, Lupita, a ver si te adelantas, para que vayas mostrándoles, lo que es, el lugar al aire libre, de las señoritas que siempre mensajean, verdad, ya venimos, ah, pues aquí está el ambiente familiar, miren nomás, que chulada de lugar, aquí puedes traer a tus, a tus niños, a tu novio, si es que, si es que traes a tu novio, no quieres que, no quieres que esté allá abajo contigo, pues lo mandas para acá, para que se desestrese, para que hayan los jueguitos, imagínense tu novio ahí, ahí jugando aquí, y tú comiendo allá abajo, no, pues, a ver Lupita, no te quedes con las ganas, muéstranos cómo era tu niñez, bueno, pues ahí está, ahí está Lupita mostrándoles para los niños, verdad, y todo en un ambiente familiar, este es el dos de oros, este es lo que ofrece el dos de oros, una fiesta aquí, los niños jugando, a orillas de carretera, qué más podemos pedir, esto que ofrece el restaurante dos de oros, pero nosotros es lo que venimos, porque, tú por qué ya te echaste tu traguita, a ver, qué bueno, pues, excelente servicio, desde el momento en los que nos recibieron, muy amable, 100% recomendado, ahorita, pues, en un momento más, vamos a estar degustando el platillo que, como lo decía el señor Pascual, nuestro patrocinador oficial, pues, están haciendo especialmente, pues, para nosotros, para los de la Radio 96.5, pero, pues, los invitamos a todos los que nos visualicen, todos los que sigan este proyecto, que también es su proyecto, pues, a venir a disfrutar, a degustar algo que nos ofrece el dos de oros. Bueno, pues, después de visitar, allá arriba, el lugar, otro lugar, también, del dos de oros, regresamos, Lupita, a lo que venimos. A lo que nos truje, chencha. A lo que nos truje, bueno, pues, ahí, allá arriba, sí, está la música de la radio, allá arriba, sí, están escuchando los albañiles, peches, están escuchando la radio, ¿dónde está el cumpleañero que me decías? ¿Por aquí ha de estar el cumpleañero? ¿Alguien que cumplió años, tres añitos, no? ¡Por acá está! Por acá está, escuchábamos en la radio que mandaban mensajes de que saludáramos y felicitáramos a un niñito. Bueno, pues, aquí está, párate allá, Lupita. ¿Tienes miedo? No, no pasa nada. Ahí viene. Hola, así saluda la cámara, hola. Ahí está, ya saludó, ya saludó. Él es el cumpleañero que hace poquito lo felicitábamos en la radio. Bueno, pues, gracias, muchas felicidades, ¿sí? Bueno, pues, ahí está don Pascual. Ya fuimos a conocer, don Pascual, ya, 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 ya pasamos. Es un ambiente familiar lo que ofrece ahí arriba. Sí, 100% familiar. De hecho, es 100% familiar el restaurante, siempre se ha identificado por eso. Y qué bueno que lo vean más personas para que vengan, por así, que a comer aquí lo del pueblo. Sí. Y precios demasiado accesibles. Eso es lo que me decían, de que los precios son accesibles. Mi esposa por ahí los está esperando con un molcajete para que lo conozcan cómo es. Y espero que les lleve el gusto de probarlo y pues ahí les gusta. Bueno, pues, vamos a probar el molcajete. No, nos despedimos, don Pascual, por aquí vamos a estar. Vámonos para acá, entonces, después de visitar los lugares. Allá arriba, donde está también otro sitio donde se puede disfrutar de un ambiente familiar. Y pues aquí, así vamos a estar. Señora. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Esta es la señora Emilia Valderrama. Ella es la señora Emilia Valderrama, que anunciamos en la radio. Bueno, pues ya venimos a conocerla. Es un placer conocerla, señora. Igual que sea mucho gusto. Y gracias por el recibimiento que nos dan. Gracias a ustedes. Y este, vamos a disfrutar de ese molcajete que está. ¿De qué es? Es la especialidad de la casa, ¿no? Es la especialidad de la casa, el molcajete. El molcajete lo nombramos, este, molcajete cielo, mar y tierra. Este, ¿por qué? Porque lleva lo que es el camarón, que es de mar. De tierra le nombramos lo que es la carne, que es esina, chorizo. Y ya de ahí le nombramos que es cielo por el pollo, decimos por las alas, ¿verdad? Ah, entonces es la especialidad de la casa. Ahora sí que a todos los clientes que vienen de lo que le decimos, no pueden dejar de probar lo que es el molcajete. Este, ahora sí que, pues adelante, bienvenidos. Sí, nosotros lo vamos a disfrutar. Y no podría ser mejor acompañado que una michelada. Y pues, gracias. Y este, gracias por recibirnos, señora. Por aquí vamos a estar. Muchísimas gracias a ustedes, por ahora sí que por venir. Y pues, adelante, aprovecha. Gracias. Vamos a continuar con más gracias. Aquí seguimos en el 2 de oros, después de haber degustado un rico platillo. Lupita Reyes se tuvo que ir, pero, pues, le saluda a su amigo Juan Pedraza. Nos estamos despidiendo ya de este lugar, de donde vinimos a degustar un rico platillo, molcajete. Y por acá está la recepción. Así llegamos hace ratito cuando nos presentamos. Gracias a las personas que están escuchando allá la radio. Gracias al Voxi. Ojalá estemos enlazados allá en la 92.5. Y nos vamos a despedir. Vamos a despedirnos del personal que trabaja aquí en el 2 de oros, que son los patrocinadores también de la radio. Ellos son los que patrocinan también esta radio, donde hoy tuvimos que venir a visitar. Bueno, pues, nos vamos a despedir con la señora Emilia Valderrama. Por acá está. Señora Emilia Valderrama, por allá está. Ya nos vamos. Gracias por habernos recibido aquí en el 2 de oros. Gracias. Se come riquísimo. Ya lo comprobamos. Se come rico. Ojalá pronto regresemos y recomendamos el lugar. Gracias. Bueno, pues, hasta luego. Que estén bien. Adiós allá. Que son a todos los que están allá. Bueno, pues, adiós. 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 Adiós.